hola a todos bienvenidos a mi canal Annette Arte y Scrap y este es el nuevo reto para el grupo de cerecitas Arte y Scrap ahí en la cajita de información debajo del título de este vídeo podrás ver los enlaces de los vídeos de mi compañera del grupo de cerecitas y el enlace del grupo de facebook y de instagram te invito para que pases por allí para que vean los vídeos las ideas que nos van a traer las chicas para el reto de hoy que consiste en hacer un shadow box un shadow box es este tipo de marcos que son profundos que nos permiten hacer proyectos tridimensionales yo voy a hacer uno pero bueno son dos realmente que van a formar una tarjeta o un marco doble y son estos marcos que ya hemos hecho anteriormente en el canal son fáciles de hacer yo les voy a mostrar por aquí cómo hacerlo esta vez un poquito diferente la forma de cortarlo pero creo que es mucho más fácil así y lo podemos hacer de diferentes tamaños y el grosor de aquí también lo puedes hacer en diferente ancho así que por aquí ya yo tengo esta hojita de cartulina vamos a necesitar dos en este caso ya yo adelante uno de los marquitos porque esto nos va a quedar como una tarjetita con un librito así que van a quedar dos marquitos así que tenemos aquí esta pieza de 8 y medio por 8 y medio que como les digo son dos piezas de 8 y medio por 8 y media pulgadas vamos a pasar con la tablita de marcar y vamos a hacer unas marcas ok yo escogí este papel que es con diseño pero ustedes lo pueden hacer con un papel que sea de un solo color aquí yo tengo una plantilla para que se vea mejor lo que vamos a hacer ya que este papel tiene diseño y no se va a notar mucho así que esto lo que vamos a hacer vamos a obviar por el momento esta marca que está por aquí hasta este doblez así que esta marca la vamos a obviar por el momento vamos a hacer primero estas que ven por aquí y esta que ven por acá hay perdón ahí creo que ahí se ve de igual forma yo les voy a poner por aquí las marcas que vamos a hacer ahora así que por aquí vamos a marcar media pulgada una una y media dos pulgadas seis y media siete pulgadas siete y media pulgadas y ocho pulgadas ahí gire la cartulina y marque nuevamente esas mismas medidas ok así que ahí tenemos vamos a mirarlo por aquí yo creo que ahí se nota un poquito lo que hemos hecho si ahí ven ahora vamos a escoger dos lados opuestos puede ser este y este oeste y este después que sean dos y ahí es que vamos a hacer esas marquitas que son hasta este segundo doblez si lo pueden ver ahí vamos a hacer una marquita a dos y medio hasta aquí y una marquita a seis pulgadas hasta aquí y eso mismo lo vamos a hacer en la parte de abajo en el lado opuesto entonces miren esa línea que está ahí roja creo que se puede ver roja en la pantalla es lo que vamos a recortar así que aquí vamos a entrar por esa marquita que hicimos de como era dos y medio y de seis vamos a entrar por aquí y entonces hacemos un corte ahí en diagonal desde este puntito hasta aquí y después el recto otra vez y después cortamos todo esto así que todo este lado se va a ir y todo esto se va a ir esa marquita es realmente lo que nos sirve es para guiarnos por donde vamos a cortar ok así que eso lo vamos a hacer en estos cuatro lados ahí entre recto y ahora voy a entrar en diagonal esto tú lo puedes marcar también con un lápiz y con una regla pero realmente no es necesario y entonces aquí entramos recto y vamos a cortar todas estas las cuatro cuadradas que tenemos aquí y y y y y y i y i i Por aquí regreso con la plantilla y tengo esta otra pieza que ya tenía cortada de ejemplo Vean la parte entonces que recortamos Ahí ven lo que nos sobró, lo que acabamos de cortar Ahora sí vamos con el huesito a planchar todos esos pliegues Así que los planchamos bien y marcamos ahí nuevamente esos pliegues Ahora vamos a pegar, voy a comenzar por estos dos lados Los que no tienen esos cortes así en diagonal Y ven que coloco pegamento en el último pliegue Y entonces lo coloco así plano, lo doblo completamente así plano Y entonces lo pego bien, lo plancho y ahí lo levanto Ven como queda como una especie de túnel en ambos lados Y lo vamos a repetir con los otros dos lados Los que tienen esos cortecitos en diagonal Puedes acostar los otros dos lados y entonces ir levantando el otro Y una vez lo tengas ahí acomodado entonces puedes acomodar los otros dos lados Ok, aquí tenemos nuestros dos marquitos Esto lo podemos hacer hasta muchos más que puede ir uniendo Así que para unirlos, para hacer nuestro librito o nuestra tarjeta de marcos o de shadowbox Vamos a usar este pedacito de cartulina Que mide una pulgada por 4 y media pulgada La he doblado por la mitad Dejando la parte con diseño hacia adentro Y esto pues lo vamos a pegar De la siguiente forma Le damos primero aquí un lado de uno de los marquitos Y el otro luego lo vamos a pegar de este otro lado Quedándonos así como un librito Así que para que no se vea esa cartulina blanca Esa es la parte que vamos a pegar La de color blanco Dejando expuesto la parte de diseño de la cartulina Para que se vea bonito por fuera Así que ahí he pegado primero una de las pestañas Y ahora vamos a pegar la otra De la otra, del otro marquito Aquí lo doblamos y pegamos así Con los marquitos abiertos Para que pueda tener movimiento Al momento de abrir y cerrarlo Porque recuerden que esto puede ser una tarjeta En mi caso yo no decidí decorarla por fuera Sino que solamente la dejé así Como un marquito doble Pero realmente puede ser una tarjeta Ok, como ya tenemos los marquitos listos Vamos a pasar a la parte de la decoración Así que aquí estoy troquelando varias piezas Estos marquitos o cuadrados Y unas palabritas Y estas piezas que son unas flores Es un troquel de temo De flores de pensamientos Ahí troquelé todo en cartulina blanca Porque le vamos a dar color con las tintas Distress Oxide Aquí estoy usando dos tonos Para lo que son las partes verdes Las hojas, los tallos Así que ahí estoy usando esos dos tonos verdes Y para las flores Pues vamos a usar otros tonos Así como morados Amarillos Un poquito de naranja Y también vamos a usar el color Distress El Vintage Photo al final Que esa parte no la mostré Pero le pasé con un entintador en los bordes Para dar un poquito de sombra alrededor a todas las piezas Aquí me ven que son muchísimas flores Pero realmente lo que usé fueron Dos de las flores grandes Y dos de las más pequeñitas Las hojas Si las utilicé todas Las que son grandes Y pues esta flor Tiene esta parte Que es como una base Y luego tiene varios pétalos Que se van a ir uniendo Tenemos esta parte Que es la parte central La que va más Arriba La que se pega de último Que va en el centro Así que aquí le estoy colocando Un color amarillito Y en el centro Le pusimos ahí un poquito De ese color No recuerdo el nombre ahora Pero es como un amarillo Tirando a naranja Así que ahí le dimos Esos toquecitos Y como ven aquí Estoy mirando Cómo es que va a ir la flor Para ir dándole color A las otras piezas Aquí estoy usando Otras tonalidades Para acentuar un poco Y diferenciar Unas partes de otras Así que ahí vamos Difuminando los colores Esta florecita va a quedar Así como que toda En este color Azulado Morado Pero también le vamos A dar un toquecito De ese tono Más clarito Y de estos otros Así que ahí vemos La otra florecita Que vamos a hacer Y ahí vamos Dando los detalles De verdad Que estas flores Son hermosas Me encanta Este troquel Me fascina Cómo quedan Estas flores Creo que es la segunda Vez que lo uso Y quedo fascinada Cómo quedan Estas flores La verdad Que esta vez Cuando la hice Me desmere más En hacerlas Y me quedaron Espectaculares No es por nada Pero me encantaron Y este Bueno Quería recordarles Que pueden participar De nuestro reto Del grupo De cerecitas Arte y scrap Ahí en la cajita De información Tienen el enlace Cómo pueden participar Sencillamente Haces tu proyecto Que sea Con el tema Que es un shadowbox Y lo puedes compartir En nuestro grupo De facebook Vas a encontrar Allí un álbum Que se va a llamar Asimismo Shadowbox Y vas a ver La fecha Del día Que fue publicado El reto Que fue Este viernes pasado Entonces Vas a colocar Tu foto allí Y ya Simplemente Así Compartes con nosotras Tu creación También Si tienes Canal de youtube Puedes hacer un video Y debes mencionar Que estás participando Para el reto De cerecitas Arte y scrap Lo compartes Por nuestro grupo Nos indicas Que ese video Es para el reto Y entonces Nosotros te lo Publicaremos por allí Así que Aprovecha Participa Y si no tienes Canal de youtube No necesariamente Tienes que tener canal Puedes hacer un video Casero Y debes mencionar Nuevamente Que estás participando Para el reto De cerecitas Arte y scrap Muchas de las chicas Han participado Así que ahí te dejo Nombres de las que Participaron En el reto Pasado Creo que hubieron Dos chicas Que nos acompañaron Y se animaron A hacer el reto Así que gracias Chicas Por compartir Con nosotras Sus creaciones Le quedaron Bellísimas Bueno Ahí ven que Utilicé Uno de los Troqueles De cuadros Que utilicé Para Troquelar Esas piezas Los coloque Nuevamente En las piezas Troqueladas Y con Una brochita Pues fui Entintando Los bordes Y ven como Queda de bonito Que queda así El borde Blanco Y más Al centro Queda Entintado Así con Ese tono Verde Que le puse Ahí coloque Esos O sea Corté Cuatro Cuadros De estos Dos más Grandes Que van a ir Por la parte De afuera Y dos Un poquito Más Pequeños Que van a ir Por dentro De los Cuadritos Vean que aquí Le dimos Volumen A las flores Utilizando Un bolillo Sobre Un Foamy Lo Volteamos Cada pétalo Por la parte De atrás Y ahí le damos Volumen Con el bolillito Miren que bonitas Quedaron Estas flores Bueno Ya vamos Dando los toques Finales Así que vamos A montar Todo En nuestros Marquitos En nuestro Shadowbox Ahí he colocado Unos Unas piezas De cartón Para darle Un poquito De volumen Ya que esto Nos permite Hacer Esto De poner Cosas así Tridimensionales Como les digo Esto del Shadowbox Es para eso Para poder Colocar Diferentes Elementos Que sean En volumen Los invito Para que pasen Al canal De Gabi Que ya sacó Su video En el día De Bueno Creo que esto Va a salir Un día después Así que El viernes Ella sacó Su video Y lo vi Esta mañana Está espectacular Ese Shadowbox Quede Asombrada Enamorada De ese Shadowbox Así que Tienen que verlo Lo van a tener Ahí en la cajita De información Que le quedó Espectacular Así que Ya estamos Aquí A puntito De terminar Miren que Vamos colocando Las florecitas Ahí coloqué Una foto Que imprimí Sencillamente En papel De fotocopia Esta vez No saqué En papel De fotografía Y colocamos La palabrita Be happy Que está La troqué Como cuatro O cinco veces No sé Y las pegué Una arriba De la otra Para darle Volumen Y así Damos Diferentes niveles A nuestro Shadowbox Aquí podemos Colocar Diferentes Elementos Puedes colocar Algún mensajito Bueno Lo que se te ocurra Ya por aquí Lo vamos Lo vamos a Ver terminado Y ya por aquí Se los muestro Miren que bonito Se ve Y como lo podemos Colocar así abierto Sobre un escritorio Sobre una mesa Se ve Espectacular Me encantó Como quedó Esta combinación Del verde Con el morado Con el violeta Y todos esos Tonos amarillos Verdes Azules Espectacular Miren que por fuera Entonces le coloqué Estas tarjetitas Que también Lo podemos decorar Si lo vas a usar Como una tarjeta Le puedes poner Ahí una portada Quizás le puedes poner Algún cierre Pero verdaderamente Se mantiene cerrado Y miren Qué chulo queda Así colocado Sobre la mesa Bueno Así que aquí Les dejo este video Espero que les haya gustado Si es así Me lo dejas saber Dejándome tu like Compartiendo este video Me dejas un lindo comentario Y si eres nuevo Por aquí No te vayas Sin suscribirte Al canal Simplemente Marca el botón rojo Activa la campanita Y dale Todo para que YouTube Te avise Cuando salgan nuevos videos Por este canal Y no te los pierdas Así que Yo les agradezco Su compañía Y recuerden Visitar los canales De mis compañeras De grupo De cerecitas Arte y Scrap Así que espero Que tengan un lindo día Y que sigan divirtiéndose Y creando algo Hermoso Y nos vemos En la próxima Bye Chau Chau